Quienes residen en el municipio de Bosconia, Cesar, o tienen planeado visitar la población el próximo sábado 8 de febrero, no podrán disfrutar de la energía eléctrica. Trabajos preventivos serán realizados en la subestación por ingenieros y técnicos de Electricaribe, lo que representará la suspensión del servicio. Mediante un comunicado de prensa al gerente de Electricaribe en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro, indicó que será necesario suspender la operatividad en los circuitos Bosconia 1 y Bosconia 2, los cuales suministran energía en las zonas urbana y rural. La población estará sin fluido eléctrico entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde.